Hola chicos, aquí estamos otra vez, otro día más, en un nuevo vídeo, en el día de hoy la verdad es que Mucha gente le gustó mucho el vídeo de los extranjeros comiendo chile Y la verdad es que a nosotros también nos gusta mucho comer chile Pero, sobre todo, ver a extranjeros como se lo comen y sus caras de frustración A ustedes también y como se rieron tanto, le traemos otra vez otro videíto de otra gente comiéndose un chile descomunal Vamos a ver este top con que nos sorprende, la verdad en la anterior fue como un poco de todo Gente que había dicho no pica y luego picaba y pues reacciones de todo tipo, la verdad Todas malas en realidad, pero pues de todo tipo Hay que tener un poco de cuidado si no estás acostumbrado bien al chile Porque te puede llegar un poquito a la garganta y ese picor está cabrón, así que ya saben Chicos, vamos allá, sin más dilación, dentro vídeo Chicos, esta vez vamos a verme de top 6, top 8 Wow Este canal es Runking Vamos a ser nuestro sustituto número 2 ¡Qué bendición! Enhorabuena, vamos chicos, todos a seguirle Todos a seguirle a Runking Runking tiene que llegar mínimo a 100 suscriptores, así instantáneo Vamos a ver, top 8 de gente reaccionando al chile A mí me encanta cuando reaccionan al chile No aguanta, no aguanta Ah, sí, 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 sí Look, $10 ¿Lo aguantó? ¡Oh! ¡Eeeeh! 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 Pero entonces se ve que eran como cocineros o meseros. Mira lo que hacen en la cocina, eh. Ya viste, ya viste. ¡Claro! Pero nada de esas cosas, chicos, porque de verdad que puede ser malo. ¡Claro! Y para salir después... ¡No! ¡Por Dios! Es que no sé por qué... ¡Habanero, eh! ¡Mire, mire! ¡Ella le dijo cómelo! Pero mira... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Agarro la punta! Ok, ok. Sí, agarro la punta. ¡Ahí está! ¡Ay, Dios, chicos! ¡De verdad! ¡Me quedo en la mano! ¡Ahí vamos! ¡Pobres niñas, eh! De verdad es que yo estos retos en niños no... No comprendo porque... Luego sus papás van a ver esto y qué. Sí, claro. Cuando les escueza... Bien. Bueno, mínimo que se ríen, eh. Se lo pasan bien. Después de... Es coquita, ¿no? ¡Es chino! ¡Ay, Dios! No sabes lo que estás haciendo... No sabes lo que estás haciendo... ¡Ricky! ¡Ninida! ¡Eres tu mamá! ¡Haz algo, señora! ¡Se vio el pelo! ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Es una espada... ¡Es una espada muy fuerte! ¡Pues a ver! ¡Dum! ¡Pues a ver! ¡Pues la mamá, eh! ¡Pues a ver! ¡Qué le voy a hacer! ¡Qué le voy a hacer! ¡Pues a ver! ¡Pues a ver! Puedes ponerlo en tu boca y estarás bien. Imaginaros, chicos, que esta mujer está sentada en la taza del inodoro y, pues, digamos que tiene extrañimiento, ¿ok? Piensen en eso, vean su cara, si tiene sentido. Que se me cae la baba. De verdad, chicos... Un tiempo deuforga también, todos estos cosas, de verdad. Pero hacía tiempo que nada más había reír algo tanto. ¡No! ¡Nene! Mi vida Chinga, toma Bueno, un perro Ahí está, haciendo ejercicio Yo eres demasiado Con la otra, ¿eh? Consistía en que el agua fuera por dentro Ajá, claro ¿Con qué fin? Ajá, yo entiendo que cuando estás con amigos No te atreves Pero él solo nos toca Pero más tiki, más tiki ¿Qué se salió en el anterior? ¿No te suena? Me suena a uno de borrachos mexicanos Sí, es el anterior Morada, morada Sí, 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 sí Primera reacción Primera reacción literal de cuando te enchilas Es agarrarte la cabeza Todo el mundo es lo mismo, ¿verdad? Tirarte el pelo Porque siento que la impotencia Ajá, de no poder resaltar A ver, abre la boca No, le queda Tenga que traga todo ese mito, a mí Así No, es que no puede Tiene los ojos llorosos ya No, vale llora A ver, se alagra Ay, mi vida Estoy liberando todo su estrés Yo soy Keith Robson Y esto es Habanero Uy, es Habanero, papá ¿Es inglés o gringo? ¿Qué es? ¿Dónde estás? Me parece que le va a explotar la cabeza Se está Amor, amor, amor Es uno normal Chicos, esto no creo que lo podáis ver Este no creo, está muy heavy este Este no creo que lo puedan ver Vayan a verlo si quieren al canal Sí, vayan a verlo Pero este está muy heavy Parece que literalmente Se le metió el diablo Amor, está rojísimo Hasta sus orejas No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ok 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 Ok, esto es probablemente un peper Y los peperos son raros Peperos son raros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!